Sí, ahora es 3 del día de hoy, aproximadamente se produjo una detonación de un artefacto casero, explosivo en el frontis del inmueble del alcalde Marcelo Castro Vilcachagua, alcalde del distrito 27 de noviembre de la provincia de Guaral, ubicado en el pasaje Olaya número 572 Guaral. ¿No? Este, tan pronto se produjo este hecho, la policía se ha constituido al lugar de los hechos y encontrando en el interior de dicho inmueble a su señora esposa, la señora Amanda Vargas Francisco, de 49 años, ¿no? Y este, y se encontraba también con su menor hijo de 14 años, ¿no? No se encontraba el alcalde en ese momento, ¿sí? No, no se encontraba el alcalde, entonces se han producido daños materiales en la fractura de los vidrios y también de una puerta de madera. ¿Qué ocurre este atentado, formal? 3 de la mañana, 3 de la mañana aproximadamente el día de hoy. Entonces, este, ya personal policial, este, está haciendo las investigaciones del caso, se están haciendo las pericias correspondientes, y bueno, este... ¿La onda expansiva de repente dañó otras viviendas alrededor del coronel? Bueno, eh, la vivienda que presenta, pues este, daños materiales es la vivienda del alcalde, como repito, son vidrios que se han roto y una puerta de madera. Y después, este, no hay más, al frente del domicilio de la señora, del alcalde, se encuentra una vivienda que tiene dos vidrios rotos, ¿no? ¿Solo daños materiales? Solamente daños materiales se han presentado, que no son, lógicamente, mucha consideración, pero son daños materiales y lo que hay que reprochar acá es, lógicamente, que atenta contra la seguridad del alcalde, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que maneja la policía? Bueno, eh, nos hemos entrevistado con el alcalde y con la señora, su esposa, y bueno, ellos, este, refieren que no han sido objetos de llamadas extorsivas, de amenazas, ¿no? Y se encuentran muy sorprendidos por lo que, por lo que ha pasado, ¿no? ¿Sería una equivocación, coronel? Bueno, se podría, este, hay varias, 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 este, tesis al respecto, este, eh, está próximo el hospital de, de, de San Juan Bautista de Guaral, ¿no? Está, está, podría haberse, eh, haberse equivocado en este, en este, en este hecho, porque, me refiero al hospital porque está, es el próximo, tenemos internado al sicario, que está ahí como un afán de distraer, de repente, este, la acción policial, ¿no? Pero, eh, bueno, es motivo de investigación, así que estamos haciendo las pericias correspondientes, y seguro que, este, vamos a terminar, este, identificando y capturando este sujeto, ¿no? Por la explosión, coronel, ¿qué tipo de explosivos se trataría? Bueno, eh, aparentemente se traería un artefacto explosivo casero, ¿no? Casero, y que ha, lógicamente, ha sido activado y ha generado estos daños materiales que he mencionado, ¿no? Ahora, ¿esa calle cuenta con un vigilante o...? No, 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 no tiene vigilancia, es un pasaje. Así que, como repito, vamos a hacer las investigaciones correspondientes para identificar, este, y capturar a, este, a estos, este, extorsionadores, me imagino, o personas que han, este, cometido este hecho, como lo hemos hecho anteriormente en varios casos, ¿no? Como el caso de, del caso de la distribuidora Zong Chen, que sucedió el 14 de junio, en el cual nosotros calculamos al autor de este hecho, que fue Wilfredo Santos, este, perdón, este, Manuel Espíritu Guara Colonia, que está internado en el penal de Tarquén, ¿no? Coronel, ¿se sabe que el alcalde es también un empresario transportista? ¿Se conoce algo de ello? ¿Podría haber sido también eso? Sí, este, pero ese no es un tema del alcalde, el que maneja este tema es la, la, su señor esposa.